Hola amigas, les voy a mostrar como hacer unas uñas francesas con unas florecitas les voy a enseñar el truquito de la flor empezamos haciendo con el blanco así ok 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 Dejamos secar. Mezcamos este blanco y unos palillos y este brillito para el centro de la flor. Les voy a mostrar como hacerlo. Mezcamos un poco. Pasamos poniendo 5 puntitos. Y ahora viene el truquito. Con el palillo vamos a meterlo en el centro y jalarlo hacia el centro. En el centro del blanco y hacia el centro de la flor. ¿Ven? Como queda. Ahora le ponemos un poquito de brillito en el centro de la flor. ¿Ven? Que sencillo es. Podemos hacer una flor. Que solo salga por cierra. Aquí a la mitad de la uña. A la mitad de la flor. Hacemos solamente 3 puntos. Y ahora con el palillo hacemos esto. Aquí. Le ponemos el brillito. Aquí. Si quieren lo que pueden hacer es. Esto. Así. Un poquito más de diseño como unas hojas. Necesitamos negro. Hacemos lo mismo. Que no tenga mucha pintura. Hacemos. no nos gusta como quede podemos quitarlo con el mismo palito hacemos unos puntitos negros como un diseñito y le ponemos un poquito de brillo también así pueden dejarlo en una sola o pueden ponerlo en toda la mano ya me puse en la otra mano yo la flor como les enseñé aquí vamos a ponerle en el centro el brillante solamente una gotita y ahora le hacemos el mismo diseño como lo hicimos del otro lado sin tanta pintura quitamos el exceso quitamos dos rayitas así no importa como queden ahora le ponemos color negro quitamos el exceso le damos un toquecito y ahora vamos a hacer los tres puntitos que hicimos como en el otro lado le ponemos el brillo también como el otro de la otra mano hace un pequeño de tallito que se ve muy bonito bueno ahora que terminamos los dos diseñitos de al lado podemos hacer el del dedo pequeño como le hice media flor lo tengo que hacer de este lado también rápido y sencillo quiero mostrarles es un poquito difícil con la izquierda pero con práctica les va a salir bien a veces entonces queda mejor mejor con la zurda que con la derecha bueno como queda muy sencillo aquí vamos a hacerle un poquito más de detalle ponemos negro a mi en lo particular me gusta ponerlo en toda la mano o sea en todos los dedos ya me acostumbre a verme las uñas todas diseñadas por último usamos el brillo se lo voy a poner a la primera uña que hicimos así queda les gusto califico una vez más como hacer la flor sin que bote 1 2 3 4 5 cortamos el palillo así y ahora ponemos el brillo en el centro volvemos a agarrar el blanco hacemos unas hojitas aquí se los muestro una y otra vez para que puedan practicarlo ustedes en su casa queda bellísimo profesional no tienen que pagar tanto ustedes mismos pueden hacerlo queda muy grueso con otro palillo pueden quitarle el exceso antes de que seque y ahora le pondré las tres gotitas negras y el final es el brillo se lo pondré a las otras que ya están secas adelante un poquito la otra mano solo hice en cuatro para que vean como quedaría casi toda la mano pasamos el brillo una o dos veces no mucho que entonces se distorsiona el diseño tratamos de agarrar bastante barniz esta la dejaré así sola pasamos pasamos el brillo aquí me faltó brillante lo podemos poner todavía y así queda les gustó califiquen y suscríbanse y suscríbanse a y suscríbanse por